Estamos en Socoroma, pueblo Socoroma y hay una travesía de una persona que se llama Juliano. Juliano viene de La Serena, 24 horas derecha ahí por esa calle sigue, 24 horas viajando y vengo a ver a mi polola ella no tiene idea que ando por acá, así que sorpresa, sorpresa, venga para allá, aquí a la izquierda y aquí estamos en el pueblo Socoroma, una bonita historia para que vean ustedes aquí en la calle San Francisco de Socoroma Allá hacia arriba, hacia allá Hay alguien del pueblo Y lo más impresionante, lo más impresionante que nos sabe la persona que viene llegando Giovanni, ¿no? Se llama Javi de la... la niña Hola Ahí está Javiera Esto es en el Día del Amor Sorpresa Para todo Chile Para todo Chile No, no, no. No, no, no. No, no. Sí. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Ay, qué bueno. Ah, qué bueno. Ahí volvieron, ¿no? Ya, iguales. Es que el amigo que nos encontramos en la ruta. Hola. Oye, muchas gracias el cabro de verdad se va a pasar, aquí para Facebook. Esto, para Facebook para ir esta historia. así que te la mandamos como lo hacemos ya, el video te gustó la sorpresa di algo por la sorpresa no sabía de dónde era 24 horas mi amor en bus en carreta así el amor así el amor vale, y esto ocurrió en el pueblo más inhóspito de Chile el pueblo de Socoroma